Ante el constante cambio climático es indispensable que usted, amigo televidente, tenga a la mano la mochila de las 72 horas. Por eso hoy las autoridades nos indicaron cuáles son esos insumos que no pueden faltar en dicha mochila. Los expertos han indicado que el huracán Beryl no afectará directamente a Guatemala. Se espera que a partir del jueves las lluvias se incrementen en algunos sectores del país. Sin embargo, el peligro latente es la saturación de agua en los suelos, que desde hace algunas semanas Conred notificó en más de 13 departamentos. Este exceso de humedad puede provocar el incremento de fuentes hídricas y la inestabilidad de los terrenos, lo que pone en riesgo la vida de las personas que viven en áreas de riesgo. Ante esta situación, los bomberos departamentales brindan algunas recomendaciones para mantener los artículos indicados en la mochila de las 72 horas. Son productos o cosas livianas. Nosotros no recomendamos llevar comida enlatada, que sea bastante, ya que esto va a incrementar su peso. Y si hay que caminar en una ladera, pues esto va a provocar que la persona se canse rápidamente. Nosotros recomendamos que la mochila sea lo más liviana posible para que al momento de evacuar, pues también sea lo más práctico para poder trasladarse. Todos sus productos, ropa, documentos en una bolsa que sea impermeable, ya que en algunas ocasiones las personas ponen bolsas que son muy delgadas. Y esto ha provocado que se rompan rápidamente y todo lo que lleven a mochila se moje rápidamente. Nosotros recomendamos ponerlas en bolsas y ploc, ya que esto ayuda a tener impermeabilizados todas las cosas o productos que llevemos a la mochila de 72 horas. La mochila debe contar con alimentos de empaque ligeros y que no sean perecederos, una mudada extra, velas o linternas que ayuden durante la noche, bebidas hidratantes y una frazada para protegerse de las bajas temperaturas.